El coordinador de asuntos jurídicos del Congreso del Estado, Jair López García, informó que en la Fiscalía Anticorrupción existen 15 carpetas de investigación que involucran a 15 diputados de la pasada legislatura en presuntos hechos de corrupción. El abogado del Poder Legislativo señaló que se encuentra preparado para acudir a declarar en el momento en que lo solicite la Fiscalía. Comentó que existe la instrucción de la directiva del Congreso del Estado de no perdonar a los legisladores que incurrieron en hechos irregulares. Existen, son 15 carpetas de investigación en las cuales se involucran a más de 25 personas, pero en su momento ya el juez ahora las mandará a requerir y se sabrá quiénes son esas 25 personas de la pasada legislatura. El funcionario aclaró que en cada carpeta de investigación existen denuncias contra varios diputados. Las hay de todos los partidos políticos. López García dijo que no habrá impunidad para nadie que haya cometido actos de deshonestidad en el manejo de los recursos públicos. Advirtió que prepara las denuncias respectivas contra los exlegisladores que, a pesar de tener algún cargo público, dejaron de ser intocables con la desaparición del fuero. No, la indicación es de que ya se formuló la querella por parte del Congreso con la agencia del Ministerio Público y que sea el juez el que resuelva si hay delito que perseguir o no y a ellos les corresponde ahorita al Poder Judicial hacer ese veredicto final. ¿Cuál puede ser la sanción? La sanción sería la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la reparación del daño que haya sobre el probable desvío de erario público. El coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado señaló que varios exdiputados podrían correr la misma suerte de Mariano Niño, quien el 12 de mayo fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Hay más implicados sobre ese probable desvío de fondos de la anterior legislatura. Se ha requerido información al Congreso, pero hasta ahorita no se les ha vinculado ni se ha solicitado al Congreso la formulación de imputación cerca de 15 carpetas de investigación. Gracias. 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 Gracias.